¡Hola, amiguitos! ¡El día de hoy vamos a pintarnos! ¡Uh! Tenemos estas pinturitas de Frozen 2. A ver, platíquenos qué tanto vemos por aquí. Aquí les duches donde ponen... ¿Todas las pinturas? Pero eso no sé si quepa. Es un espejo. Esto es lo que cabe. Aquí hay labiales, aquí no sé qué son. Labiales pero con brillito. Ahora yo les enseño esto. Aquí hay uñas y aquí para rostarse así. Sí. Y aquí un moño, roches, decoraciones. ¡Qué padre! Liguitas. ¡Listo, amiguitos! Ya abrimos este set. Ahorita les van a platicar, Mía y Emi, qué tanto hay por acá. Cuéntenos, niñas. Miren, por aquí es esto que vamos a ver qué es por aquí. Es como un cuadrito de Olaf, ¿no? Es un portarretrato. Aquí está el espejo. A ver, aquí tenemos, vean, vamos a sacar el espejo. Vamos a quitar aquí las uñas. Ahorita les vamos a poner uñitas a ver qué tal. El palito. El moño. Vean, qué bonito moño de Elsa. Estamos sacando todas las cositas. Son brillitos como Orbeez. No, es brillo aquí. Sí, son los de acá. Es un jugador. Me gusta. Es para que estén un jugador. Son muchas las de Elsa y Anna. Guau, qué lindo espejo de Elsa y Anna. ¿Se pueden ver? ¿Se pueden ver? Sí. ¿Qué tal se ven? ¿Muy bonitas? Listo. Ok, ¿con qué van a empezar? Vamos a empezar con las uñas. Con las uñas. Muy bien. ¿Se van a poner uñas? Yo. ¿Tú con qué vas a empezar? Yo voy a empezar. ¿Te vas a pintar las uñas? No. Yo voy a empezar con el espejo. Te vas a ver. A ver si te falta algo. Vean, aquí le estamos poniendo sus primeras uñitas a Emi. Las uñas traen pegamento por atrás. Qué bueno porque si no tenemos que... Vean, qué lindas. Ponerle pegamento y no hay. ¿Y cómo quedaste, Emi? Espechas. Qué bonitas uñas, vean. Ya se las pegó. Ahora le toca a mía. Vamos a ver qué tanto les... Esto no me quedó tanto. No te quedó. Es que no había más grandes. No había más grandes. ¡Guau, Emi! Eres una niña grande. Vamos a ver. Ya eras. Ya eras. Ya eras. Ay, ahora le toca a mía. Ven, mía, siéntate aquí ahora tú. La mía ya va a ser una... Sí, ven, siéntese aquí donde estaba Emi. Pásale al salón de Frozen número 2. Ahora yo voy... Te puedes ir pintando de mí. Ahí está el... Ay, el Andrés te ganó. El Andrés se está viendo en el espejo. Ay, yo pongo el espejo. No, yo lo hago así. Bueno, amiguitos, ya nos acabamos de poner el labial. Ponernos las uñitas. Fue súper fácil ponernos las uñas. ¿Y les gustó cómo quedaron? Especial. Miren, este es un retrato. Del Olaf. Me veo tan bonito, tan bonito. Miren los stickers. Ay, qué bonitos los stickers. Pues esto fue el salón de Elsa y Anna, de Frozen, con Emi y Mía. Bye, bye, amiguitos. Escríbete al canal, denle like y compartan. ¡Suscríbete al canal, denle like y compartan.